¡Buenos días! Hoy en este video lo que vamos a hacer es mostrarles un espectaje maravilloso que tenemos aquí en la ciudad de Manole, que es Curtea de Adeljech. Así que miren, por aquí es todo el living. Y como lo ven, es muy amplio y muy bonito. Y pues yo, perdón por mi antitalento de cantar en el piano, así que vamos a mostrarles todo lo que hay aquí. Ah, primero es que les voy a decir que esta pensión aún se está construyendo, así que si quieren venir por aquí, que sepan que están construyendo y que poco a poco van a tener muchas facilidades. Bueno, este es el living, se ven y abrió y miren desde aquí, desde la ventana. Miren la vista que hay. O sea, es espectacular la vista, porque está entre, así como, muy retirado del centro de la ciudad y hay un silencio y un tranquilidad aquí que no puedes ni imaginarlo a veces. Entonces, ahí por allá son gallinas. La señora que está viviendo allá tiene muchas gallinas. Así que vamos ahorita, les voy a mostrar, les voy a mostrar la cocina. Miren aquí tienen cocina. donde pueden cocinar lo que quieran. Y miren, aquí tienen todo lo que necesitan, hasta lavaplatos, café y todo lo que quieran. Vamos a cerrar y ahora vamos a, vamos a subir para que vean los cuartos. Y miren, algo muy gracioso, es que los números del cuarto son de madera. Aquí en la madera, y bueno aquí son, eh, una muebla y por ahí son los cuartos. Y miren esto, lo bonito que está, el piso muy limpio. Y bueno, aquí es nuestro carro. Y miren, 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 miren la lampada que bonita el pan. Miren, 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 miren la lampada la lavina. Y bueno aquí es una cama de estas personas. Allá hay una mebrera, aquí está la tía. Ahí es el teletensor. Y aquí está el baño con todo, todo nuestro pequeño. ¿no? Aquí está el baño. El baño está muy limpio. Pueden entrar a verlo. Y la cosa es que, bueno, una cosa que yo descubrí ayer es que si quieren parar esto para que no les haga masaje, tienen que girar de esta rueda. Porque si no, pues van a tener masaje de agua. Y bueno, así está el hospedaje. La pensión se llama alberro. En la descripción les voy a dejar los datos porque la verdad también los patrones son súper cool, súper jóvenes y hacen todo para que se sientan muy bien. Así que muchas gracias. Nos vemos en un próximo video y tal vez nos encontramos en la pensión alberro. ¡Chao!